Consternación y pesar en Ocaña por el fallecimiento de la señora Lilian María Cabrales, reconocida ciudadana que se ganó el cariño de quienes aprendieron de sus enseñanzas como empresaria agrícola en la ciudad. Junto con su hermano Benito Cabrales, tenían una finca en el corregimiento de la ermita. Esto le permitió conocerse en la venta de lácteos y huevos por muchos años. Paz en su tumba. Se conoció la noticia del fallecimiento del ciudadano ocañero Trino Montaño Gómez, quien se ganó la amistad de amigos y conocidos en el barrio Villanueva al sur de Ocaña, donde lo recordarán por su don de gente y servicio. Consternación y pesar en Ocaña por el fallecimiento de Amalia Magdalena Quintero Quintero, reconocida ocañera por desempeñar cargos importantes como secretaria de Argemiro Bayona, vicerector en los años 80 del Colegio Nacional José Eusebio Caro, y en los últimos años ocupar la Secretaría General de la Dra. Felisa Carvajalino. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, en especial a su hermana Marina Quintero, cantante ocañera, y a su hijo Lucas Quintero, cantante y productor también de nuestra tierra. Paz en su tumba. Feliz regreso a la casa del padre.